¡Muy buenas a todos! Soy GraniGang y bienvenidos a un nuevo vídeo más en el SimGranCross Y el día de hoy, chicos, traigo un vídeo que os va a interesar bastante Al fin y al cabo, es uno de estos vídeos que son cortitos y muy informativos Así que vamos a darle caña ya de ya y vamos a empezar Pero antes de empezar, con valga la redundancia Me encantaría que de verdad, si os gustan este tipo de vídeos, dejáis un pedazo de like que yo lo vea Y un pedazo de suscripción, que sé que muchos de los que me veis no estáis suscritos No lo digo yo, lo dicen las estadísticas de Youtube Así que suscribíos, que no cuesta absolutamente nada de nada Y se agradece muchísimo y apoye tanto a mi canal muchísimo también Recuerdo que tenéis redes sociales y Discord por aquí abajo en la descripción Por si simplemente os interesa y demás ArrobaGranInGang, tanto en Twitter como en Instagram Por si queréis que tire vuestra sumo, hablar conmigo, estar dando mi contenido Yo qué sé, infinidad de cosas que tenéis por ahí, ¿no? Sin más dilación, que no dilatación Vamos a darle caña ya de ya al vídeo Vale, lo que decía, tenemos por aquí todo el tema de Sariel Del nuevo Sariel, que ya deberíais de saber la fecha de cuándo llega No por nada, sino porque en el canal hay literalmente un vídeo que se llama Cuando llega Sariel a la global o algo así del estilo Así que nada más, vamos a ver por aquí Tenemos el típico banner, que un ticket equivale a 3 diamantes Así que el ticket se equivalen a 30 diamantes Está Sariel, Brunilda, Diane, Sigur, Nanashi, Arturo, Houfer, Matrona, Goufer, Lidia del Deseo y Noble Eisty Vale, el banner es de 600 diamantes 300 te aseguras un SSR y a los 600 diamantes te asegura el propio Sariel, ¿vale? O Sariel Chica, como queráis llamarlo Muy bien, a lo que quiero llegar con todo esto es que es un banner bastante, pero bastante tocho Pero aparte de eso, y antes de eso, mejor dicho Vamos a comentar al Sariel muy, pero que muy brevemente A level 3, con su primera habilidad, inflige daño de hendidura Que daño de hendidura es un daño adicional igual al 75% Que, por daño crítico, es decir Dependiendo del daño crítico que tú tengas Vas a pegar lo que vendría siendo con este ataque, ¿vale? A medida que el daño crítico que tú causes, bueno, causes, perdón Tengas en el equipamiento, pues vas a pegar O va a equivaler a este ataque A lo que pega este ataque, ¿no? Luego dice que no activa el daño crítico Como ya os he dicho, equivalente Al 300% del ataque a todos los enemigos Es decir, pega en área, como el antiguo Sariel Luego, también tiene lo que vendría siendo Una carta de postura Como Chandler, como Estarosa, como Meliodas Como un montón de personajes Que a level 3 lo que hace es que asume una postura Durante dos turnos Que provoca que a los enemigos Es decir, hace una burla Y aumenta el daño infligido en un 60% Esto a level 3, ¿eh? Reduce el daño recibido de los ataques en un 60% E inflige un daño igual al 450% del ataque Cuando recibe ataques Lo cual es una burrada de counter Y está muy, pero que muy bien Luego tenemos lo que vendría siendo su habilidad Que inflige daño de su presión Que el daño de su presión es Por cada efecto de postura en el héroe Es decir, por cuantas más posturas Tenga el héroe Aumenta el daño infligido en un 40% Equivalente al 300% del ataque A todos los enemigos Evidentemente 300% a level 1 330 a level 2 360 a level 3 390 a level 4 420 a level 5 Y 450 a level 6 Y luego tenemos lo que vendría siendo todo el tema de su pasiva Que aumenta el daño crítico de los aliados De los 4 arcángeles Repito, los 4 arcángeles En un 8% por cada efecto de mejora en el campo de batalla Límite de 5 veces, ya sabéis Un 40% prácticamente Y luego la gracia Cuando el héroe usa una habilidad Reduce la probabilidad crítica de todos los enemigos En un 3% Y el daño crítico en un 8% Durante 2 turnos Tiene un límite de 5 veces Lo cual este Sariel está increíblemente roto No sino lo siguiente Y va a ser más que nada Support de Support de arcángeles Mi más sincera opinión Es que si no tienes a Gopher verde Pues que no tires al banner Vale, que no tires al banner Porque se viene una cosa Muy tocha A la versión global Y a la versión JP también Pero sobre todo Los que seáis de la global Pues os lo digo Y los que seáis de la versión JP También bien saber esto Básicamente Mael está a la vuelta de la esquina No hay nada más que ver La pasiva de Sariel Dice Aumenta el daño crítico De los aliados De los 4 arcángeles Es decir, no me jodas De los 4 arcángeles Ludo fiel Sariel, Tarmiel Y quien queda Pues Mael evidentemente ¿No? Mael como digo ya está Arcael seguramente caiga En el aniversario Que literalmente está al lado Está a la vuelta de la esquina Al aniversario Así que por lo tanto Sería conveniente Que ahorraseis No por nada Sino porque el aniversario Está ahí Ya os lo digo Sariel no es un personaje Que va a ser limitado Sariel va a ser un personaje De la parte de Donde están Todos los SSRs Vale, tipo donde está El banner de Parte 1, parte 2 Y parte 3 fusionado Donde está Chandler Donde está Arturo Excalibur Pues ahí se va a encontrar Ese Sariel Y aparte también se encontrará En el banner De hadas y demonios Vale De hadas y demonios Sí, de hadas y demonios Arcángeles O lo que sea También se va a encontrar En ese banner Este Sariel Aparte de muchos más banners Que va a venir Además Si eres free to play No te va a convenir nada Pero absolutamente nada Este Sariel No por nada Sino porque luego Vas a tirar 600 diamantes O lo que sea Y te vas a gastar Un montón de diamantes Para que luego Si no tienes a lo mejor A lo que vendría siendo Mael Pues sin Mael No haces mucho Con este Sariel Que Sariel de por sí Es muy buen personaje Pero lo mismo Mael es el que va A encabezar el grupo Cuando salga Así que yo Prefiero que os Aseguréis a Mael Antes que a Sariel Evidentemente Y cuando ya tengáis A Mael aseguradito Pues ya vais a por Sariel En cualquier otro banner O lo que sea Así que mi recomendación Es que free to play No tiréis A no ser A no ser Vale Free to play Tirad alguna De respeto o así Porque si no tenéis A lo que vendría siendo El Gother de Halloween Porque está el Gother de Halloween Y está la Matrona de Halloween El banner Y también están Muchos personajes de Ragnarok Como Brunilda Diane Sigurd Y demás En sí el banner Es bastante bueno Y es bastante tentador Y de hecho lo han puesto así Por lo mismo Han puesto el banner Bastante tentador Para que caigamos en la trampa Por decirlo así Así que Free to play Que no tengáis A Gother de Halloween Pues simplemente Yo os recomiendo Que tiréis 30 O 60 A ver Podéis tirar 30 Más 10 de tickets Son tal de 60 diamantes Así que os gastaríais Solo 30 diamantes Así que yo lo veo factible Y ya no tiraría más Si ha habido suerte Ha habido suerte Y si no pues nada Al fin y al cabo Gother rojo También sirve bastante En el PvP Y es bastante bueno No hay por qué tener siempre O no hay por qué ir siempre Por el Gother Que sí que está bien Sí pero en el aniversario Recuerdo que también Seguramente Vaya a venir Gother verde Así que Personajes exclusivos Seguramente Vaya a haber Un banner De personajes exclusivos En este aniversario De hecho Creo que va a ser mejor Porque el aniversario Pasado fue así Solo que este aniversario No puede ser peor O no creo que lo sea Porque al fin y al cabo Es un aniversario Lo suelen hacer Tocho Así que Estará personajes Como esos Así que yo sinceramente No recomiendo Tirar a este banner Recomiendo que sea Un total skip Sobre todo para los Free to play Para los ways Pues que tienen si quieren Pero para los free to play Totalmente skip Hasta que llegue El aniversario Que va a llegar Mael seguramente O que llegue Quien llegue O llegue Quien sea Mejor dicho Es mejor Esquipear este banner Porque ya os digo Es que el aniversario Es que Simplemente por el aniversario Esperad Hacenme caso Esperad mejor Así que sin más chicos Espero que os haya gustado Este vídeo cortito Que os haya ayudado E informado Cualquier tipo de duda Con gran cross En el vídeo general Podéis comentármela Por aquí abajo En los comentarios Y nada más Podéis dejarme un pedazo De like Si os gustan Este tipo de vídeos Como digo siempre Y un pedazo de suscripción Si aún no estáis suscritos Que sé que muchos De los que me veis No estáis suscritos Así que suscribíos Que no cuesta absolutamente Nada de nada Y se agradece muchísimo También tenéis redes sociales Por aquí abajo En la descripción Arroba Gran Ingame Tanto en Twitter Como en Instagram Y el Discord Por ahí también Porque por ahí podéis comentarme Amigo Están dando mi contenido Que tiene vuestra suma E infinidad de cosas más ¿No? Sin motivación chicos No me quiero enrollar más Y así que sí Nos vemos en un siguiente vídeo Y más Es el de Lissing Gran Cross Un solo vídeo chicos Adiós